yo en el día de hoy acabé de hacerle una broma a papá nervioso pero estoy tan motivado que le voy a hacer otra encima y como sé que no se la va a esperar ya yo hablé con mi tío hablé con biggie y hablé con los nenes me van a ayudar a hacer esta broma grande y me voy a trepar en ese techo yo voy a coger como todos estos días ha llovido de todo este fango que está aquí este sanguito va para la cabecita de papá nervioso oyeron va para la cabecita de papá nervioso bueno mi gente ahora vamos a llenar el cubito vamos a ablandarlo bien para que papá nervioso va a ser papalaba ahora ahora va a ser papalaba así que ya lo vamos a mezclar poco a poco está fluyendo miren qué hermoso pega la camarita aquí tío miren que hermoso agua esa es la cabecita de papá nervioso ahora sí ahora vamos a treparnos mover los carros a ver qué pasa que hablar mucho para convencerle la broma no es de bromas pero me va a salir bien porque yo sé que él nunca participe en esto así que vamos a llamar a papi vamos a dejarle la barra hasta que conteste a ver cómo reacciona pichando ahora qué hace tú crees que tú puedes venir acá un momento aquí a casa un momento necesito obligarles que compré la cama lo que te dije de los bloques y darte los chavos de los perros compré la cama que te dije para montar los bloques a venición o no me toca ir a vacunar pero no es ahora chico puedes venir sí o no hola qué estás clamando nada por qué nada por qué claro te va a poner tú así como los locos tú cuando acá yo te he hecho algo oigo 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 por ahí pero los míos están aquí sí porque tú dices aquí está el nene claro que sí están ahí bebiendo café tú sabes que él vino para acá yo aquí no yo no sé yo no sé qué yo no sé si fue para allá ah pues tú sabes que siempre cuando está allá viene para aquí no sé si estás tramando algo conmigo yo no chico tú sabes que yo no estoy con lo de las bromas tú sabes que yo no briego con eso contigo a mí no me gusta tú lo sabes como me pongo yo serio cuando te hacen las bromas oye delante de dios oye delante de dios compré la cama necesito regalar algo de aquí de la construcción sí delante de dios compraste la cama pero delante de dios me puede hacer una broma porque yo sé que te puedes prestar para él está bueno que lo que tú quieras ahí no me dice delante de dios yo no te conozco tú eres hispano papi conozco yo como la palma de mi mamá en serio va a venir dale vete a vacunarle y me avisa dale dale vete a vacunarle está bien dale yo me la dale yo me la voy a poner yo voy a irle a ponérmela y busco al nene que todavía falta porque es a las 3 y vengo te llamo dale vamos a ver tuvimos que irnos luego viral que él viniera de vacunarse para entonces poder grabarlo íbamos a llamar y el charlatán será bueno y vino antes así vamos a ver cómo sale esto nos trepamos hasta ahora no 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 porque no no un baño y arreglarlo como un hormon y apiteñir toda la cantidad es como si no sea algo que me estuviese haciendo ahí y 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 me voy a vengar ustedes vieron esto verdad y y y y y y y y y